Hola amigos de Lotto Garden Life, en esta ocasión vamos a tratar de una plantita que se llama Drasena marginata. Esta plantita es muy de mi agrado porque a mi me interesan las plantas que son algo exóticas, a mi gusto, o sea muy diferentes, muy originales. Aquí tenemos aproximadamente 10, pero por el momento contamos con 3. Estas 3, Drasena marginata, son diferentes, o sea, para que ustedes las ven no tienen nada en común. El común de estas es que pertenecen a una especie que en griego significa ratón, que es una planta que nosotros tenemos en el oriente que se le conoce como el subproducto de esta, de los años de drago. Bueno, entonces ahí tienen la idea de por dónde vamos. Esta yo la adquirí hace aproximadamente un mes, la dejé en un ambiente para otra cuestión. Estas plantas son de sombra, no son de sombra, a menos que tengan un jardín cubierto aquí como tengo en frente a mi casa, que es el que está por un saraje, lo cual quita la luz bastante. Esta aproximadamente aguanta de mínimo de 10 a 30 grados centígrados, no es mucho al calor. Esta todo el mundo le conoce, se llama Ibaquibambú, la pueden tener en agua o así también en tierra, depende de cómo se les haya ambientado. Bueno, vamos a realizar algo. Esta planta ya le veo que está un poquito mal tocadita, como ustedes pueden ver, tienen unas hojitas que están quemadas y otras que están amarillas. Esto significa que hay o exceso de agua o exceso de calor. Entonces, en este caso, yo la he legado como recomiendo, de dos a tres veces por semana, pero la plantita no se amiento. Lo que voy a recorrer ahora es a... Yo investigué. Estas plantas son de macetas pequeñas, no son de macetas grandes. Entonces, yo la voy a dividir, porque son dos plantitas que vienen aquí, y las voy a poner en estas dos macetas pequeñas acá. También lo que recomiendan es que al menos una vez en semana pulvericemos. Este es un pulverizador. Por favor, compren un pulverizador en centros de... o agrotiendas. ¿Por qué esos pulverizadores? Uno, son especializados para este tipo de labores que vamos a realizar. Y segundo, cuestan un poquito. O sea, aproximadamente hagamos de cuenta que están de tres a cuatro dólares. Pero a diferencia de los otros, estos sí les van a durar. Entonces, una misión también que vamos a tener aquí en Lotto Garden Light va a ser el de economizar. ¿Cómo economizamos? Gastamos algo que sí vale la pena, y a diferencia de que este nos va a durar mucho tiempo, los otros cuestan un dólar y nos van a durar una semana, dos semanas, y a veces se tapan un tubito que tiene adentro. Bueno, entonces lo que recomiendan es pulverizarles de esta manera, ¿sí ven? Lo vamos a pulverizar aquí. Igual acá le iba aquí bambú. Entonces, ¿ven qué hace la brumita? Lo que hace esto es absorber el agüita, le coge por los lados y se va hasta el fondo. También le limpia de polvo, que es lo que se llenan estas plantitas. A mí me encanta esta porque parece una palmerita, ¿sí lo ves? Una palmerita. Entonces, las tenemos en maceteros pequeños. Listo. Entonces, esta es la que vamos a utilizar. Como siempre, lo que vamos a hacer es... Yo ya utilicé la tijera, pero vamos a ver. ¿A qué ven? Igual esta tijera. Miren. Es una de buena calidad. La compré en una tienda comercial. Aproximadamente está en un super dólar, ¿sí? Pero a diferencia de las otras, esta sí me ha durado bastante. He comprado infinidad de tijeras para el trabajo en salgüinería, pero esta es muy buena. Ya. Lo que hacemos es cortarle hasta casi un nacimiento de la hojita y la cortamos. Después la cortamos así. Miren. Y conseguimos esto. Esto es lo que a la plantita no le va a hacer ningún beneficio. Miren. Está quemada la punta y no es la textura de una hojita. Miren. Esta parece una artificial. Bueno. Entonces, vamos a proceder como siempre. Remover un poco al delvedor del macetero para que la raíz se afloque. Porque a veces está pegada mucho al macetero al fondo. La jalamos y vamos aquí. Esta tierita es buena. Yo la hago no porque esté con alguna plaga o algo. Pero esta tierita yo la mezclo. Es tierra negra de páramo y un poco de cascajo. Que le ayuda bastante porque es floja la tierra. O sea, no es masiva. Listo. Seguimos. Entonces, lo que yo siempre hago es darle, como le llamo yo, masajear la planta. Entonces, masajeamos y liberamos las raíces. A momento de liberar las raíces, van a ver que estas son... Son bien grandes, miren. Tenemos ahí unas raíces principales, secundarias. Miren. Entonces, aquí nosotros vamos a dividirlas. Como los indicos químicos, se ha quedado liberarle toda la raíz para ver. Entonces, aquí soltamos, miren. Sí, miren. Miren. Vamos a soltar. Aquí tenemos una raíz, miren, acá abajo. Tenemos otra raíz. Son como rizomas, igual que la de la semana anterior. Miren, se ponen los deditos y tienen la raíz a favor. Listo. Lo que vamos a hacer para que se nos vaya bien es liberar un poco las hojitas que están al comienzo del tallo. Listo. Aquí tenemos una. Y acá vamos a poner otra. Acá, miren. Entonces, tenemos nuestras macetas pequeñas. Aquí tenemos dos. Y vamos a poner la tierra. Un poquito de tierra. Ponemos la plantita. Y le ponemos la tierra. Le ponemos. Le ponemos. No hasta el tope, ¿no? ¿Por qué no hasta el tope? Porque a veces llenamos mucho hacia arriba. Y el problema es, va a ser cuando le pongamos agua. Cuando le pongamos agua, va a, no va a tener el espacio para que se estanque un poquito, no mucho, ¿no? Un poquito el agua. Y ellos son mis vacas. Y no va a aprovechar la plantita náxica. Listo. Entonces, bueno, así apretamos y apretamos, ya saben, apretamos un poquito y ponemos un poquito masetero. Yo escogí este masetero porque me parece que va a hacer fuego con la planta. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la otra. Aquí tenemos un poco de tierrita. Aquí tenemos la otra. Si ven las raíces. Además, vemos también que las raíces están como muy secas. Entonces, puede ser que también esté así porque el agua, como le vieron, el nivel de la tierra de la maceta anterior estaba muy hacia arriba. Y a mi parecer era ese el problema, que no le estaba llegando suficiente agua. Entonces, está se quita y por eso se secó también las hojas. A esta se le abona una vez al mes. Puede ser con abonos sólidos, como ya les he explicado, son abonos de humo de lombriz o abonos líquidos. Mientras no excedamos mucho porque el sobre exceso de abono también es para que le des. Esto es lo que tenemos aquí. En ocasiones hay gente que le gusta la planta y quiere para decoración. Yo cuando me piden para decoración las hago en mis macetas, que ya alguna vez les presentaré mis macetas las cuales hago. Y le pongo piedra decorativa. Bueno, la piedra decorativa la pueden encontrar aquí en algunos lugares. Depende también el cuánto de capital cuente para realizar eso. Listo, entonces tenemos las dos. Esta cerita todavía vale. Y de paso, entonces voy a tratar de cambiarle también a mi plantita de acá. A la otra grasa marginata. Está aquí. Y durante mucho tiempo no le he podido realizar mayor cambio. Pero creo que necesita un cambio de tierra. Ya tiene más o menos ahí unos dos años. Entonces vamos a esta tierra que estuvo acá la mezclamos con la que tenemos. Yo tengo una parte que pongo yo en los desechos de jardín. Pero pasan años. Pero pasan años. En este caso es aproximadamente esta tierra la que saqué yo, tiene unos cinco años. Entonces miren la calidad de la tierra que tenemos. Entonces nosotros le decimos tierra, pero no es tierra. Digamos que es uno de los componentes de la tierra. Es un tipo de sustrato. Este sustrato es un sustrato blando. Miren, ustedes meten la mano y es casi como sentir algo así como algo suave nada más. No es macizo como la tierra común. Ahora, listo, entonces igual le movemos un poco la maceta y liberamos la plantita. Aquí tenemos dos. Si ustedes decían, no pueden tener igual un dos o en un telero. Pero siempre es bueno tratar de cambiar también las tierritas. En este caso está así. Vamos a limpiar un poco el macetero si ustedes decían. O podemos cambiar también. Mientras enfocamos acá cómo quedaron estas, yo vuelvo por otro macetero. Es de este mismo juego, pero voy a ponerle en uno de otro telero. Ya. Listo, regresado. Aquí tenemos estas, unas oscitas. Entonces, no sé si para alegrar un poco, me parece que estaría también en esta verde muy bien. Listo. Entonces, esta tierita sí ya la vamos a dejar. Como ven, está en proceso, sigue en proceso de putrefacción. Miren, están las hojas ahí, pero no me convence mucho. Entonces, esta la vamos a separar. De pronto la vamos a volver a poner ahí en el compost, para que siga su proceso. Está mucho el proceso. Listo. Acá vamos a poner, ya que ahorita, ya que quiero. Hasta que la preparamos ahorita. Y la vamos a poner en nuestras puertas. Y yo prefiero que estén las dos aquí. Se han hecho compañía mucho tiempo y de pronto si la separamos, sin tristeza. Listo. 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 También metraterita. Se convierten a esta cambiarle cada dos años. O sea, estamos a tiempo. también cortarles una vueltita de las de las hojitas como una palmera una vueltita de estas aquí una vueltita de estas acá o de pronto lo que le hacen también es suben hacia arriba y le cortan las puntitas, vamos a hacerle la más grande vamos a hacerle esta aquí y queda así las puntitas listo entonces hacemos así una una así y la otra también listo, entonces aquí ponemos un poquito más de tierra siempre tengan la tierra a mano no se convenzan de que es suficiente porque en ocasiones cuando ponemos el agua se baja el nivel y siempre golpeando así esto nos ayuda a que los espacios internos se llenen de la tierra y no vayan con con espacios de aire el queso la alarga y le afecta a la plantita porque le puede sofocar la raíz listo entonces tenemos tres plantitas esta la cambiamos de macetera me parece un poco más alegre así y tenemos nuestra otra característica de esta planta que la gente le conoce como plantas de la suerte entonces algunos recomiendan tener hasta tres o cuatro cuatro plantas pero lo ideal según los que saben de este tema dicen que es preferible tener siete como en este caso nosotros aquí tenemos siete y va aquí bambú en una maceta entonces esa es la recomendación ustedes ya saben el riego normalmente de dos a tres veces por semana son plantas de sombra no son de sol si es que están al sol deben estar en un espacio cubierto el ambiente apropiado es de 10 a 30 grados más de eso no y menos de eso tampoco bueno entonces terminamos haciendo una pulverización de las hojitas para que se les quite un poco el polvo porque están con polvo y quedan así están preciosos listo por qué instituto que tengan o por qué comentario me lo hacen llegar si quieren o tienen alguna plantita me la mandan por la foto les ofrezco darles toda la información sobre la planta productos que necesitan el riego, el abono y qué tipo de maceta de pronto no sabemos mucho pero yo ofrezco darle la información necesaria y con eso nos despedimos